Porque la única morena de risa tierna, mi cueva se me escondía en tu pelo Estamos estrenando sección y hoy nos vamos a ir a una región que me apasionó, me encantó y nos vamos hasta La Guajira. En La Guajira les voy a hablar de una prenda muy cómoda y de uso de vestir cotidiano como es la manta guajira o la manta guayú, que es la que tengo puesta en estos momentos. Esta manta guayú se ha utilizado durante toda la vida en las mujeres de la comunidad Desde que son niñas hasta que mueren, siempre deben tener las mantas guayú Ellas forman parte de su rango, de su estatus, de toda la belleza y feminidad que debe tener la mujer Esta manta las representa Desde muy niñas, las mujeres, bueno, las niñas utilizan colores muy suaves, muy pasteles A medida que van creciendo, los colores se van intensificando Demostrando de que esa niña se convirtió en una joven y pasó a ser una mujer Cuando son casadas, los colores de las mantas varían y son más tierra Beige, blanco, café, grises Las mantas guayú forman una parte fundamental a la hora de la niña Cuando la niña cumple 15 años o le llega su primer periodo, su primera menstruación Ellas son alejadas de la comunidad Ahí quedan como un año, alrededor de un tiempo donde únicamente la abuela materna, la madre O parte de las tías maternas la pueden ver Y ahí les enseñan las técnicas de tejido Ya que ellas son las que tejen las hamacas, redes de pescas, mochilas, guayú, chinchorros, entre otras cosas En ese momento la niña se convierte en una mujer Y cuando sale de ese encierro, que es su primera menstruación Sale con una manta roja Y eso quiere decir que ya está disponible para que cualquier hombre de la comunidad Que quiera llegar a ella y hacerla su esposa Lo pueda hacer mediante un ritual especial que ustedes van a ver Me vi una película que se llama Pájaros de Verano Que significó demasiado para mí a la hora de escoger a dónde iba a ser mis próximas vacaciones Y que me ayudó a apasionarme por esta comunidad guayú Van a ver parte de este rito de cuando una niña se convierte en mujer Las mantas guayú son confeccionadas por ellas mismas Las telas las compran y son frescas Ellas realizan tejidos Que sus tejidos son únicamente reconocidos por la propia comunidad Ya que son muy celosos a la hora de transmitir cómo teje Teje alrededor de cuando se van en vacaciones Cuando tienen visitas Pero este conocimiento es impartido de generación en generación De madres a hijas Y entre mejor tengas la técnica, más privilegiada eres dentro del clan Vamos a ver esta parte que les digo de la película Que fue una de las que más me encantó Y es cómo la niña pasa de ser niña a convertirse en mujer en pájaros de verano ¡Aquí! 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 ¡Pague! ¡O vayao no hay ni va a errar! ¡Mantre! ¡Pague! ¡O vayao no hay ni va a errar! ¡Raya no hay ni va a errar! ¡A la izquierda! ¡Pague! ¡A la izquierda! ¡Papér! ¡Cimpereril! ¡Uriana! ¡Nuja Yulia! ¡Mepa! ¡Vale! 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 Tu vas a ser un buen. ¡Suscríbete!